Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos una receta corta pero divina, un gratinado de vegetales y pollo. Los ingredientes que vamos a utilizar son coliflor, brócoli, ají verde, cebolla, ajo, zanahoria, queso suizo o mozzarella, queso parmesano, pollo, tocino, sal, pimienta, aceite y salsa bechamel. Bien amigos como siempre vamos a iniciar cortando nuestros vegetales. Para esta receta vamos a necesitar todos los vegetales cortados en cubos. Los vegetales pueden ser al gusto, en este caso yo quiero hacer un mix de vegetales pero si quieren solamente el brócoli y el coliflor lo pueden hacer. Aunque ya saben siempre les recomiendo que todas las recetas lleven ajo y cebolla. Bien amigos acá tenemos el brócoli y el coliflor. Les voy a mostrar cómo cortar el coliflor. Lo vamos a cortar a la mitad y vamos a ir separando cada arbolito de la base. Así podemos tener tamaños iguales. Esto es necesario para que al momento de la cocción ninguno se sobre cocine. Nuestra pechuga de pollo vamos a cortarla en filets pero si quieren la pueden cortar en cubos también o en tiras. No hay ningún problema. Vamos a sazonar y pasamos entonces a cocinar todo. En un sartén caliente lo que vamos a poner primero es nuestra tocineta. Vamos a dejar que bote su grasa y se dore para que esté bien crocante. En este sartén vamos a hacer absolutamente todo para ir aprovechando esta misma grasa del tocino. Bien amigos ya cuando lo tengamos más dorado lo vamos a sacar y fíjense toda la grasa que nos proporciona. Aquí lo dejamos calentar bien y vamos a sofreír nuestro pollo. Luego de que ya el pollo esté lo vamos a retirar y con la misma grasa que queda dejamos que caliente nuevamente y sofreímos nuestros vegetales. Recuerden siempre sazonar y seguimos removiendo. Le vamos a dar una tapada mientras vamos con el coliflor y el brócoli. Aquí tenemos una olla con agua hirviendo. Le vamos a agregar sal y agregamos los vegetales. Solamente los vamos a dejar un minutico. Cuando los vayamos a retirar acá tenemos agua bien bien fría para pasarlos y romper la cocción. Como ven los vamos a colar y de inmediato los llevamos al agua fría. Esto va a ayudar a cortar la cocción y nos va a proporcionar un color mucho más brillante. Esta técnica se llama blanqueado. Ya en este punto están al dentes. Los vamos entonces a colocar juntos al resto de los vegetales. Vamos a mezclar. Damos otra pizca de sazón. Y ya los tendremos listos. Ahora sí amigos vamos a armar nuestro gratinado. Vamos a colocar primero una base de salsa bechamel. Que ojo si no saben hacer la salsa bechamel por acá arriba les dejo un video para que sepan cómo hacerla. Luego vamos a agregar una capa de vegetales. Luego un poco más de bechamel. Vamos a colocar un poco de queso para que se funda entre todas esas capas. Un poquito de tocino. Vamos a colocar el pollo. Luego más vegetales y queso. Y terminamos con el queso parmesano. Ya vamos a ver. Ya por último para que quede bien gratinado le colocamos otra tira de queso, bacon y terminamos con el queso parmesano. Recuerden amigos que para cualquier comentario seguirme en mis redes. Ahí les dejo mi instagram. Para que me sigan y me dejen todos los comentarios que quieran. Ya que tengamos nuestras bandejitas listas. Vamos a colocarlo en nuestro air fryer. Ya precalentado a 200 grados. Vamos solo a gratinar. Esperamos aproximadamente unos 5 minutos y ya tendremos este espectacular gratinado que ven acá. Miren como tiene el queso totalmente doradito y vean como se estira ese queso y se ve súper cremoso. Denle like y compartan. Muchísimas gracias. Por acá a la derecha les dejo un link para que se suscriban y a la izquierda otro video recomendado.